El audio, 1, 2, 3, creo que está bien. 1, 2, 3, sí. ¿Qué tal amigos? Para hoy, Flensburger Dunker. Así es amigos, para hoy, entonces, esta cerveza alemana de la región de Flensburg, de allá, obviamente, de Alemania. Esta es una cerveza que reseñó mi compañero, mi colega Virtuber Toxicor, el buen Emerson, en su canal, les recomiendo, les voy a dejar acá abajo el link de su canal para que lo vayan a visitar. Él probó esta cerveza, no la Dunker, probó otro estilo, así que después de este video vayan a visitar ese canal, muy bueno, por cierto. También se la vi a mi compañero, a nuestro seguidor 787SKY, él también por ahí, en sus fotos, de las cervezas que se toma o las cervezas que le gusta, también tenía una Flensburger Dunker. Me prometió, me dijo, que era una muy buena cerveza, así que yo le creo. Mi compañero Emerson de Toxicor, él, según lo que investigó de esta cerveza, es que la cervecería garantiza ese típico sonido de estos sistemas Swing Top, de estas botellas. Dice que ninguna, según la cervecería, ninguna otra cervecería tiene ese sonido que ellos tienen. Así que eso lo vamos a comprar, a comprobar hoy, así que quédense para ver el video. Por lo pronto, una cerveza, una botella muy bonita, una presentación muy bonita. Es una presentación de 330 mililitros. Tiene un contenido de alcohol de 4.8, así que vamos bien. Es una cerveza, esto vendría siendo las Dunkel, vendrían siendo unas Dark Lagers, o unas Lagers oscuras. Muy bonito, Flensburger, como dije, la región de Flensburg, en Alemania. Muy bonita etiqueta, azul, dorado, letras blancas, tiene un barquito, tiene una torre, al parecer hexagonal, y unos leones. Espero que, bueno, si Emerson tiene algún otro dato sobre el significado de esta etiqueta, pues, que me lo deje aquí abajo en los comentarios. Vamos a probar entonces, esta cerveza. El típico sonido, estas son las cervezas que estas se empujan, se empujan por acá, por las orejitas. Emerson le quita primero este sello, yo se lo voy a dejar, a ver que no pasa nada. Así que, bueno, la cervecería garantiza ese sonido típico del Swing Top. Ok, vamos entonces a probar. Excelente, no se fallaron ahí. Muy bien, excelente sonido. Servimos. En un color muy bonito. Muy bonita cabeza de espuma. Color marfil, más o menos. Una cerveza, una espuma, con burbujas compactas. Tiene un color marrón, amarino. Tiene unos destellos como amarillos, como naranjas. Muy bonito color. Es marrón. Lamentablemente en la cámara se ve negro. Pero no es negro. Bueno, ahí se ven algunos destellos. ¿Ven? Como naranjas, como rojizo. ¿Ven? Mientras más se acerca la luz. Ese es el color, más o menos. Tiene un color marrón. Es cristalina. Tiene una actividad de carnotación muy baja. Uno que otro listoncito ahí de CO2. Una espuma de mediana retención. Bonita apariencia. Así que vamos a las notas aromáticas. Notas dulces. Maltas. Caramelo. Sí, predominan las notas a caramelo. Hay una nota floral también. A grano. Muy buenos aromas, ¿eh? Buenos aromas, básicamente esos son aromas dulces, a caramelo, a grano y un tanto a floral. Vamos entonces a probar esta cerveza. Salud. ¡Guau! Es una cerveza de cuerpo medio abajo. No, más bien diría yo que es de un cuerpo bajo. Es un cuerpo bastante ligero. Refrescante. Tiene unas notas... Eh... A tostado. A la corteza del pan tostado. Tiene un amargor moderado. Tiene una carbonatación... Tiene una carbonatación media. Bastante ligero, refrescante. Buena cerveza. Muy buena cerveza. El amargor persiste en boca. Así que... También es un tanto seca. No es tan dulce. Tiene esa notita... A tostadito, a torradito. No a café. Sino más bien a tostado. A pan tostado. Cuando te haces tu sándwich con tostadito que los tuestas. Y queda esa cortecita así bien tostadita. A eso sabe. No tiene notas a café. Al principio me dio en aroma caramelo. Aroma caramelo. En boca no se siente el caramelo. En boca domina las notas a torrado. A tostado pero muy leve. No quemado. Sino tostadito. O sea, no es un aporte. No es un estado. Sino... Unos grados por debajo. Se me hace una buena cerveza. Bastante disfrutable. Así que... Está bien. He probado mejores Dunkel. Sí. Hay mejores Dunkel. Sí. Ciertamente sí. Sin embargo, no es una mala cerveza. Así que la recomiendo. Esta la conseguí acá en Argentina. En un supermercado. Así que... Y hay varias. Esta... No solamente está la Dunkel. Esta la... Tienen creo que una rubia también. Una Gold. O una Pilsen. No sé. Tienen... Tienen varios estilos ahí. Voy a tratar de conseguirlo. Por lo pronto. Bien. Mis saludos a... A 787 Sky. Un abrazo. También un abrazo a Toxicor hasta Alemania. Vean su canal. Vean la reseña de esta cerveza. Que no es Dunkel. Él reseñó otro estilo. Pero... Trae buenos datos sobre la cervecería en su canal. Así que... Un saludo para él. Y para todos mis compañeros virtuers. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.